Americano con un viento Mifumo ya gisana Mifumo ya gisana Mifumo ya gisana Mifumo ya gisana Misama ya timimiga Mifumo ya gisana Mifumo ya gisana Ni sabay a ti yiniga Oo o o, a helelepo A ho o o, a helelepo Ni sabay a ti yiniga O o, a helelepo Pasubuna sota marisa Hei hei sota marisa Pasubuna sota marisa Hei hei sota marisa Misama ya chinginika Misama ya chinginika Oh 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 Hele Europa vata marisa Hele Europa vata marisa Ah oh 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 Hele analytical Misama ya chinginika Misama ya chinginika Tama mifumo ya lisana Oh 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 Ah helele bom Uh oh 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 Ah helele bom Oh ho oh oh Ah helele bom Misava ya timiniga Misava ya timiniga Misava ya timiniga Oko para suwa damalinga Hey, hey, Santa Marisa Paz y buenas, Santa Marisa Hey, hey, Santa Marisa ¡Gracias!